De Jorge Bedoya, de Colombia. Julio 22 de 1973, día en que alcé mi vuelo. El que le dije adiós a mi tierra, a mi madre, a mi padre, a mis hermanos, mis vecinos, amigos del alma y compañeros. Qué hermoso y a la vez qué triste día. No es fácil desprenderse del terruño y mucho menos de tu padre y tu madre y tus hermanos, abuelos, tíos. No, no, no se puede enumerar ese tesoro que se queda atrás esperando, preguntándose qué ir a hacer de esta alma. No sola, porque salí muy bien acompañado a alguien que siempre va adelante de mí, abriéndome caminos y haciendo conmigo lo que quiere. Hoy, 50 años después, qué vuelo más hermoso, más alumbrado, más divino, más lleno de sorpresas, más llenos de amor y casi, casi, como si fuera fantasía. No, así fue que empezó mi vuelo y aún sigo volando. Y hoy, me tocó celebrarlo aquí en Haya Lía, donde finalmente después de haber vivido en New York y New Jersey, casi más de la mitad de mi vida, resultamos otra vez viviendo en Haya Lía y por toda Florida y algunos otros estados de este maravilloso país de Estados Unidos, que mis padres también aprendieron a amar y a quererlo y a sentirse muy orgullosos de, al fin, quedarse aquí, en estas tierras. Bueno, 50 años después, 50 años después, 50 años de vuelos, 50 años de sueños, 50 años de pasos, 50 años de encuentros, 50 años después, 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 50 Sí, al que recibo y el que me da la vida, el que me abre los brazos, el que me anda prendido en su vuelo divino, glorioso, majestuoso, y hoy quiero darle las gracias, como cuando abro mis ojos en cada madrugada, y darle gracias vivas y postrarme a sus pies para seguir amándolo, que me goce en su gozo, en su infinito gozo, como lo ha hecho siempre desde que yo era un niño. Con la vida, por el poeta, escritor y escritor que se ha volado por todo el mundo, pero siempre se encuentra metido en su celda, una celda hermosa, brillante, adornada de cielos, adornando de cielos mis jardines. Los quiero, julio 22 del 2023, 50 años, 50 años de gozo, los quiero, gracias padre mío, gracias.